Sí, sí, sí. Como siempre, con un aplauso a nuestro invitado. El señor Facundo Gallo. Bienvenido a Central de Twitch. Gracias por venir, por tomarte tu tiempo. Hoy era día libre, así que doble agradecimiento que hayas venido acá. Bueno, contanos cómo está. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá lo saqué, le ocupé su espacio. Así que bueno, esperemos estar a la altura. Pero todo bien, todo bien. Pero no tiene gol, no tiene gol igual, ¿eh? No tiene gol. Quiere que vayamos a arranque con el tema del mate, que es lo que hablábamos recién. A ver, si podemos acercar la cámara, perdón. Pasamos al mate, ¿verdad? Permiso. Este es el mate de Facundo Mayo, lo mostramos. Tiene pinta, es igual, ¿eh? Tiene mucha pinta. Este es el mismo. Y acá, y acá el termo, el termo tiene un detalle muy bueno acá. No sé si se llega a ver. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. La pulserita que dice la pasión de los barrios, si no me equivoco. Sí, sí. Ahí está con las peñas de la roja. Peñas, muy bien, de las peñas de Rosario. Espectacular. Bueno, infaltable el kit de mate. Sí, no. Para cualquier lado. Me acompaña siempre. Bueno. Bueno, pará, ¿qué tiene de raro mi mate? ¿Qué tiene de raro? ¿Vos decís? Este es un mate de Palo Santo, de Formosa, del norte. Ah, bien, bien. Es más, delante, otro gusto, viste otra cosa. Capaz que te dije recién sumamente distendido, sin tensión, pero voy a hacer una pregunta que... Arrancamos con tensión. ...que va a ser picante. A ver. El mate. Me gusta. ¿Es argentino o es uruguayo? Sí, me estás poniendo... ¿Cuántos somos acá? Son tres, seis, siete contra uno. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Bueno, soy el peleo, uruguayo, uruguayo. Siempre con el mate a todos lados, ¿eh? Sí, sí, me acompaña, me acompaña bastante. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, acá somos... Acá hay algo raro acá. Hay gente que se la pasa todo el día tomando mate, y hay gente que no te prueba un mate. Oh, que bueno, tenemos que colonizarlo, ¿sabes? Y hay otros como... Claro, y hay otros como nunca que... El tema que también, si ve tu mate, viste, capaz que... Se anima mucho. Ya está. Pero... Ya está. Pregunta obligada. ¿Quién es el peor cebador de mates del plantel? Hay que matar a alguno, hay que matar a alguno. Y no sé si el peor, porque lo lleva para todos lados y no lo hace, ese es el tema. O sea, no lo puedo calificar porque me lo saca a pasear el otro día, lo lleva a Buenos Aires, vuelta, y... Nada, sé. Lo lleva, pero no lo toma. Nada, pero se lleva mate, termo, matera, la yerba, bombilla, pero nada. O sea, lo lleva para tirar facha. Y no sé, la verdad no sé, para la foto, capaz que sí. Toledo, la verdad, le mando. Toledo. No lo quiero nombrar, pero... Claro, no lo nombremos, no lo nombremos. Así que mirá vos, se lleva todo el equipito, ¿eh? Y lo saca a pasear, ¿no? Pero claro, concentra ahí cerca de mí, entonces estoy a la vuelta, si no. Llegan mensajes. Llegan audios a la producción. ¿Podemos ponerlo? Sí, sí. ¿Podemos escuchar? Vamos. A ver. Hola, buenas tardes para todos ahí. Hola, Ulu, querido. ¿Cómo andás? Así que me estás matando por lo de los matis, hijo de mil. ¿Cómo estás? Ah, qué bueno que los partidos son a la noche, boludo. Si fuese al mediodía tarde, no te levantás. Qué manera de dormir, hermano. Te mando un abrazo. Bueno, Toledo, ¿eh? Ahí está, mirá. No lo negó. No lo negó, no lo negó. Yo dije, la verdad. Ahora sos de dormir mucho, por lo que dice. Y bueno, aprovecho. Si no, mi hijo en casa cuando estoy es un poco más complicado. Pero bueno, hay que aprovechar. Hay buena onda en el plantel, ¿eh? Sí, sí. Hay buena onda. Sí, sí, sí. Todos, la verdad que son, como te decía hoy, chicos buenos, sanos, que están para sumar. Todos peleando el puesto, por supuesto. Pero hay una ola positiva y eso también trae resultados. Bien. Después tenemos a Lacha Ferra. ¿Qué pensás del gran Miguel, dice? Sí, bueno. Una persona que conoce el club como pocos. Y bueno, nos transmite seguridad, una idea clara de juego y confianza. Y a partir de ahí, bueno, pelear cada partido como si fuera el último, hacernos fuertes de local, no dar pelotas por perdidas y construir a partir de ahí. ¿Qué significa Abreu, el loco Abreu para el futbolista, para el uruguayo? Sí, bueno, yo ahora en defensor era compañero del hijo, de Diedito. Y sí, la verdad, un jugador que ha llevado Uruguay por todos lados. Una carrera envidiable. En todas partes, porque te podés saber la carrera de lo que abrió, que es impresionante. Y sí, un ejemplo. Como te digo, ha llevado la bandera en alto, viste, al país, en el mundo. Y bueno, el hito del 2010. Yo era 14, 15 años. ¿Sufriste ahí? No, no, increíble, increíble. Sí, pero bueno, la verdad que todos sabíamos que era lo que iba a pasar en ese penal, menos el golero. Pero sí, la verdad que uno de esa generación, varios más, que ahí nombraste dos también, sumaría, bueno, Godín Estambélez, Muslera, Cáceres, toda esa camada que nos ha dado mucho a la selección. Estuvo un paso importante también por acá, por centrar el loco, por eso. Y quedó enamorado también, le hicimos, tuvimos una charla después, tiempo después de que se fue, ya estaba, ya era técnico. Sí, sí, técnico jugador era. Técnico jugador era en ese momento. Que era Boston River, ¿podés ser? Boston River, sí. Claro. Igualmente lo que hace es enlazar, no sé si vos también estabas muy al tanto, como una linda historia que hay entre Central y Uruguay. Hay muchos jugadores uruguayos que vinieron a Central y que formaron parte de momentos puntuales de la historia del club. Estuvo también el Polillita Silva, la Conmebol 95, el Negro González. Claro, hizo el gol de territorio para que Central sea el único campeonato internacional que tiene la ciudad justamente en el penal del Polillita. El Negro González es el jugador con más presencia con la camiseta de Central, también lateral derecho en el año 71, 73, la primera parte de la década del 70. Uruguayos que han dejado su marca. El uruguayo lo atrae mucho el fútbol argentino en general, ¿no? Sí. Es una gran vidriera, por más que puede pasar que vos hagas una gran campaña en un equipo de allá y no tiene la vidriera que te da el fútbol argentino. La dinámica, cómo lo miran de todos lados, y siempre es un paso para adelante venir al fútbol argentino. Bueno, llegaste a la Argentina, costumbres muy similares al Uruguay. En su momento estuviste en Rumania. Sí, sí, estuvimos un año primero. ¿Cómo la pasaste ahí? O sea, ¿cómo se sobrevive más que cómo se vive, diría yo? Sí, raro, la verdad, nunca. O sea, me decía dónde está Rumania del mapa y no te lo ubicaba. Pero sí, la verdad, llegaba, vas conociendo, me tocó estar en Bucarest, que es la capital. Entonces como que era más fácil una capital europea que irte a una ciudad un poco más alejada, con menos cosas para hacer. Pero sí, fue una linda experiencia, estuvimos un año y medio ahí con mi novia. Y bueno, nos tocó la pandemia también, eso ahí estuvimos dos meses sin poder salir entre marzo y mayo. Y después, justo ahí cuando termina la pandemia, termina el campeonato, ahí apareció Defensor y nos vinimos. Pero sí, la verdad, fue una linda experiencia. Ahí lo que hay que por ahí se dificulta, conseguir la yerba, por ejemplo. Sí, iba con la valija cargada, ahí ya, acá la puedo comprar. Allá era... ¿No hay directamente o encontrás algo, pero... Encontrás algo, pero más o menos. Y si no, la podés traer de algún lado ahí en Europa, pero se encarecía más. Más cargada, más cargada. Ahora, cuando vas a un compañero de equipo en Rumania, le llevas el mate para que pruebe. Tratando de comunicarse como uno puede, ¿no? Por las barreras idiomáticas. ¿Cómo reaccionan? ¿Se lo prueban? ¿Piensan que...? Se ha hecho más famoso, ¿viste? Hay jugadores que... Ni sudamericanos, no creo que hay un inglés también que toma mate, como que ya lo han visto en fotos o algo saben, pero sí, la intriga de saber qué es, te preguntan, hacen cagadas también porque se lo das y te lo mueven o cosas así, pero bien. Nada, sí, sí. Le he dado a alguno y la mayoría no les ha gustado. No les gusta, claro. Hacen cara de asco. Y lo que pasa es que hay algo como que ya como que uno nace, ¿no? Acá, tanto en Argentina, en Uruguay, Paraguay, bueno, Brasil también, como que ya nace tomando mate, entonces como que no es algo a lo que se tiene que acostumbrar, pero si le llevas y le haces probar a alguien de 25 años, ponele ahí, qué sé yo, es como que, a ver, ¿qué es esto? Leobi, ¿te sabes algún tema de Central, Uru? Sí, hay uno que canta, ¿cómo es? En el Omnium llegando siempre se lo canta, empiezan a cantar la de... Como ven, en todas las canchas de Argentina, ¿cómo ven que dice? ¿Cuál es? La Mavira antes de la Argentina. Esa la canta toda, toda. Esa es la que se canta antes de llegar a la cancha. Sí, sí, cuando está llegando ahí. Sí, se empieza a golpear el vidrio y el chofer no le gusta mucho. Es verdad, en la cancha hace tiempo no se canta tanto. Yo estaba repasando un poquito los mensajes de Instagram, vamos a cumplir también con la gente de Instagram que nos dejó sus preguntas. A ver, voy a las que están más fuera del fútbol, ¿querés? Sí, sí, vamos a sacar un poco, porque dijimos que no íbamos a hablar de fútbol y al final estamos hablando de fútbol. Hay muchas preguntas raras. Por ejemplo, Diego Hernández dice, ¿cómo se lleva con la lluvia? Con la lluvia, ahora bien, la abrazo. Con el calor que hacía, baja la temperatura. Estuvo bravo, Rosario, recibió bravo. No, y el partido ese que jugaron a las 5 de la tarde en el Gigante. Impresionante, impresionante. Cortamos, yo nunca había habido dos cortes de agua por tiempo, porque la verdad estuvo impresionante. ¿Te aliviana un poco ese corte o...? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Encima, bueno, ese partido justo, tácticamente nos hubiera salido que no existiera, digamos, porque era con Arsenal cuando le echaron a los jugadores y ellos estaban con 10, con 9. Y bueno, ahí podríamos haberlo apretado más si no existía. Pero la verdad que el calor era inhumano. Bueno, el otro día de local con Unión, jugábamos también a las 5 de la tarde y lo pospusieron para la noche, porque la verdad es muy difícil jugar a esa hora, te trastoca todo lo que es el trámite del partido, no solo para nosotros, para todos, me imagino hasta para la gente, el calor que hacen las tribunas. Ah, tremendo. Si pagás 700 pesos un agua, no va todavía. Creo que no estás 700 acá, pero sí. No, sí, sí, preferible una lluvia que atemple un poco la temperatura. Sí. Ahí está, bueno, pagaría 700 pesos en la gancha de Bracán por un agua. Uh, no, yo creo que no, yo creo que no. A ver, Mara, ¿cuánto mate toman en las concentraciones? Acá lo medimos en termos de última. ¿Cuántos termos? Sí, depende, se arman grupos. A dos o tres un termo sacás rápido. Yo tomo bastante, yo tomo un par de termos por día, intento todo. Intento, no, tomo naturalmente, armo uno de mañana y de tarde sale generalmente otro. Che, no, no te, porque yo veo que siempre van tomando mate con destino a la cancha. ¿No te dan ganas de mear cuando, antes del partido? Sí. O en el partido. Sí, no, o sea, vas al baño, normal. Sí, en Sumale que siempre estás tomando o agua o un, no sé si se puede decir la marca, pero una bebida deportiva y suma también en los líquidos, pero con el calor que hace lo necesitas, te tenés que ir a tarde, no hay misterio. Pero, cerrada la pregunta. No, porque, qué sé yo, a mí me pasa que si voy a jugar con los pibes, trato de no tomar mate antes porque me meo en el partido. Aparte yo puedo frenar, ellos por ahí no pueden. ¿A vos te dan ganas durante el partido? Sí, y durante el partido a veces, no solo yo, a veces le toca a otro y va al baño en una corrida y vuelve. ¿Es más profesional que un profesional, digamos? Nada, tampoco me concentro, vuelve a jugar con los pibes, pero... A ver, delantero, ¿qué más te tocó marcar? Pregunta Maxi. ¿Más difícil? Sí, el que más te costó. Bueno, no sé, me ha tocado marcar, ahora jugamos contra Suárez, en Nacional, antes también estuvo Forlán, Salayeta, en Peñarol. Sí, no sé, el que más, no sé, pero sí me ha tocado, sí, delantero jodido. Mirá, el sicario en el entretiempo se baja un termo, olvidate. Después pregunta del CARC21, ¿cuál es tu jugador favorito en tu posición? Uff, y sí, yo creo que es lo que hablábamos hoy, Araujo para mí es impresionante, y es muy joven, eso es lo que más me llama la atención. Bueno, el croata Guardiol también hizo un gran mundial, pero bueno, me quedo con Araujo. Toto dice, ¿milanesa de pollo o de carne? Ya hay muchas preguntas variadas, me gusta que haya esto. Está bien, para sacarlo un poco, para sacarlo un poco. Y para las dos, las dos más bien, pero yo como más de pollo, generalmente. ¿De pollo? Sí. Hay memes de gente que dice, cuando te dicen que hay milanesa, pero son de pollo, un poco bajón. No, no, van las de pollo bien hechas. Y nos metemos también en el terreno de este fuera del fútbol, a ver, series, programas que te gusta ver, la tele, un poco variado. Y miro, consumo YouTube, consumo también series. ¿Por ejemplo? Bueno, ahora justo ayer, terminé, ayer no, antes de ayer en la vuelta de Buenos Aires, terminé Peaky Blinders, que es la última temporada que no la había visto. Y ahora, hoy justo se estrenó la segunda temporada del Reino en Netflix, así que hoy tenemos una cita después de cenar. Con mi novia, cuando ya mi nene está durmiendo, se mira, por lo menos un capítulo, yo creo que vamos a mirar. Che, sabés que te iba a preguntar eso, porque también estoy con Peaky Blinders, me faltan los últimos capítulos de la última. Cuando... Si se muere o no se muere. No, 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 te iba a decir, primero que no me tiré el final. Y segundo, que como la ve con tu novia, cosa que me pasa. No, Peaky Blinders no me dejó. Claro, no nos enganchó. Ahora, cuando vos ves, volvé de los viajes, no ves la misma serie que ve con tu novia. No, se mira a botes. No hay traición ahí. En Rumania mirábamos juntos, separados. Cuando yo concentraba, por ejemplo, decíamos, hoy se puede mirar uno, mirábamos los docas, uno con la suya. Y si uno adelantaba en capítulo, avisaba para que se ponga el... Sí, sí, miraba y nos poníamos al día. Pero en general, miro una diferente. Ahí va. ¿Y en el ámbito musical? Y bastante variopinto. Sí, a ver, ahora está toda la escena del trap, del rap. Escucho y me gusta. Me gusta también el rock nacional uruguayo, el argentino también. Reggae. ¿Quiénes serían del rock nacional uruguayo, por ejemplo? Y me gusta... Ahí tienes la vela Puerca. Acá tengo la vela Puerca, lo llevo conmigo. Bueno, pero no te va a gustar, Once Tiros. Hay varias bandas que también son menos conocidas, pero... Sí, la escena argentina también me gusta. El reggae, consumo bastante. Bob Marley, no sé, Alfa Blondi. Bastante variado. Y está, después en el vestuario ya va hacia otro lado, pero también me gusta. O sea, no le escapo. Cumbia reggaetón, trap. Sí, lo que sea. Bueno, en el lugar se escucha mucha plena. Que acá algún compañero escucha, pero... ¿Qué es plena? Y plena es como una salsa, como que te diga algo así. Como un poco más movida, más bailable. Que acá no se escucha mucho. Claro, capaz bailar eso, ¿puede ser? Y no, plena no. No, 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 no era. Pero también tiró como un grupo, como un género... Colombiano. Claro. Y dijo, pero es salsa, dijo. Pero es salsa. Y ahí no sé qué baila, puede bailar cualquier cosa. Igual la... Hacen un gol y se te dan para el córner y empiezan a tirar pasos. Claro, las dos veces, la primera vez que lo escuché, bueno. O sea, los dos géneros que dijeron, la primera vez que lo escuché. Claro, son muy puntuales. ¿Y sos de ir a recitales así ahora, en tiempos libres, cuando vienen acá una banda? Bueno, ahora justo el miércoles que viene, sacamos para ir a ver a Sabina, que viene ahora a Rosario. Así que ahí vamos a ir. Ah, igual... Es variado. Claro, variado, variado. Porque yo pensé, me iba a decir, no, viene... No, no. No te va a gustar. No, no, viene Duqui después también. Pero bueno, ahí no se... Pasa que no se sabe cuándo se juega Copa Argentina, tampoco. Entonces tampoco voy a planificar. Igual es... La T y la M, por ejemplo, ahora. O ahora es... Furor total, todos los días. Pero sí, no sé, varias más. Yo tampoco sé los nombres, pero sí me sé las letras porque las terminás escuchando todo el tiempo. Sí, estoy claro. Pero pasa eso de que justo ganan un partido y se acuerdan que escucharon una canción y dicen, bueno, vamos a meterla de vuelta en este partido. Sí, pasa con la música, pasa con la ropa interior, pasa con cualquier cosa. Hay cábala por todos lados. Hay cualquier cosa, cuando te sumar tres puntos. Pero sí. Y también eso que te decía hoy de las canciones de cancha, cuando llegás ya empiezan a cantar. Yo en la mayoría no me la sé, pero bueno, hay que golpear los vidrios. Yo no sé si quiere salir campeón en Brasil porque es Sudamérica y qué sé yo. Pero Uruguay si no sale campeón en Argentina, sí. Y no sé, depende con quién estás jugando. Bueno, yo no quería que salga campeón en Argentina tampoco. Mirá, él sí, pero... Pero qué sé yo, no sé si querés también que... ¿Quiere que gane Croacia? ¿Quién querés que gane? No, por eso te digo, depende de quién esté. O sea, competís también. Argentina compite también con Uruguay en cuanto a título. Tienen ahí un par de estrellas que hay algunos que se la dan como mundial, otros que dicen que eran mundial, que eran más Juego Olímpico. Bueno, este video lo vamos a hacer llegar a la gente de migración de Montevideo. ¿Para cuándo...? No, pará, pará. No, está bien. Ahora en el 2026 capaz que nos igualan en mundiales. Ahí está, ¿eh? A esa discusión me refería. Nos igualaron en Copas América, así que ahora capaz que también nos pueden igualar en mundiales. Ahí está, ¿viste? Esa era la discusión a la que lo llevaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese argumento de los cuatro mundiales? ¿Los otros cuatro? ¿Cuatro mundiales? ¿Viste? ¿Cuatro, veintiocho, treinta y cincuenta? En el treinta empiezan los mundiales de FIFA, pero ellos ya habían ganado dos antes. ¿Cómo le hizo y pará? No, el veinte año. ¿Viste? Bueno, bueno. Pero... No, la vi hace dos días, por eso... No, yo la había visto y pensé, digo... Lo dijo uno o dos en internet. No, no, no. Hay mucha gente hablando del tema, por eso quería que... Ya le me tengo que agarrar, que vamos por una fase de grupo. Y ahora sí, vamos a ver la última jugada del partido con Tigre. Claro, lo que analizaban ahí era si le había tocado o si se había metido... ¿Qué era? Candia, ¿no? Candia, sí. Que me lo quiso robar, ¿eh? Candia, sí.